El presidente de los Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle estuvieron de visita en el sur de la Florida y asistieron al Colegio Coral Reef Senior High de la localidad de Kendall para dar a conocer programas de becas y ayudas federales en estudios universitarios. La oportunidad fue propicia para que un nutrido grupo de venezolanos se hicieran presentes en el lugar con una gigantesca bandera representativa y pancartas. Personas de todas las edades, mujeres, hombres, niños, estudiantes y organizaciones dijeron a DTV el mensaje que les gustaría llevar al presidente Barack Obama. Nosotros pues le queremos, las damas de blanco por Venezuela y nuestra compañera Dolia Leal, nosotros le queremos dejar este mensaje especial al presidente Obama que nos ayude a liberar a Venezuela, que nos dé la paz que él nos ha dado a nosotros aquí en este país, que se lo agradecemos en el alma. Esa paz que tanto necesita el pueblo de Venezuela, él nos la ha dado a nosotros acá, eso es lo que nosotros buscamos a él. Hola, soy Nicolás Machado, estudio en Miami-Dade, ya llevo 10 años aquí y bueno, estamos aquí representando a los estudiantes de Venezuela. Como estudiante aquí me duele mucho por todo lo que están pasando mis amigos. Un amigo mío fue sacado de su residencia y fue llevado por los militares injustamente y en verdad cuando vi eso me dolió mucho y quiero estar aquí peleando por todos ellos, por mi familia, por mis amigos y por Venezuela en general, porque ellos se merecen un país mejor y aquí estamos haciendo todo lo posible. ¿Tu edad, Nicolás? Tengo 23 años. También estuvieron en el lugar presentes otros grupos pro inmigrantes latinos pidiendo al presidente Obama detener las deportaciones. Para DTV, quien les reportó Sofía Pizani.